Sinaloa es una de las entidades más productivas del país. Desde hace tiempo, se ha ganado el título de El Granero de México. Hoy, es el primer lugar nacional en producción de diversos productos agrícolas y también pesqueros. La pasión de los sinaloenses por el trabajo, así como alegría y nobleza, hacen brillar al Pacífico mexicano. La misión del Gobierno de la República es mover a México. Y la infraestructura carretera cumple una función fundamental en esta tarea, porque es el sistema circulatorio que nutre la competitividad y la productividad de todas las regiones de nuestro país. Así, las autopistas y carreteras mueven a México. Con esta visión, se construyeron tres obras de infraestructura vial en el Estado de Sinaloa, que contribuirán a potenciar la economía sinaloense y mejorarán la conectividad de la región, demostrando así que el trabajo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos une a todos. Con una inversión total estimada en 132 millones de pesos, la construcción del Paso Inferior Vehicular en Boulevard Pedro Infante y Boulevard Rolando Arjona, en Culiacán, tiene una longitud de 440 metros y una sección de 33 metros, para alojar cuatro carriles de circulación, dos por sentido. La obra permitirá reducir los tiempos de recorrido al pasar de 10 a 5 minutos, recuperando la fluidez para un tránsito diario estimado en 69.000 vehículos diariamente y ofreciendo mejores condiciones de seguridad peatonal. La obra beneficiará a una población estimada en 800.000 habitantes. La construcción del Paso Superior Vehicular sobre la Carretera Federal Número 15, en su entronque con el acceso a la población de Gabriel Ley Basolano, en el municipio de Guasave, tuvo una inversión de 100.3 millones de pesos. Cuenta con una longitud de 1.400 metros y una sección de 33 metros, para alojar cuatro carriles de circulación. La obra impulsará la producción y distribución de los bienes y servicios de la región, reduciendo los tiempos de recorrido al pasar de 20 a 10 minutos, para beneficio de un tránsito diario estimado en 25.000 vehículos y 300.000 habitantes de la región. Finalmente, con una inversión de 94.4 millones de pesos, la construcción del Paso Superior Vehicular, en tronque Entrada Sur de Mazatlán, tiene una longitud de 1.160 metros y una sección de 32 metros, para alojar cuatro carriles de circulación. La obra generará una circulación más fluida, a un tránsito promedio diario de 36.000 vehículos, reduciendo los tiempos de recorrido de 19 a 10 minutos, y aumentará la seguridad vial al eliminar los cruces a nivel. Además, esta obra ayudará a potenciar la economía local, para beneficio de más de 400.000 habitantes de esta dinámica ciudad del Pacífico Mexicano. En su conjunto, estas tres obras contaron con una significativa inversión de 326.7 millones de pesos, y agilizarán el tránsito de alrededor de 130.000 vehículos, para beneficio de una población total estimada en un millón y medio de habitantes de los municipios de Culiacán, Guasave y Mazatlán. Y hay más espacio y más campo para que puedan manejar mejor y haya menos accidentes. Es uno de los mejores puentes que se ha construido. Los peatones también se beneficiaron con el puente. Este tipo de infraestructura hacía falta en la ciudad. Así, la construcción de esta infraestructura vial en el estado de Sinaloa fortalecerá de manera decidida la misión del sistema carretero mexicano. Ser palanca del desarrollo del país para convertirlo en una plataforma logística global. Con obras y acciones que te benefician, estamos moviendo a México. Gobierno de la República ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.